Por tanto tiempo las canciones no significaron nada absolutamente para mí Pero ahora estoy interesado en algo que si yo voy a vivir es para llevar una serenata Y quizá ya no con mi voz o con mi guitarra, sino en mi misma vida Que sea una canción y un poema agradable a sus oídos Ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad Ya no quiero ni para desmover, para ofrecer pero nunca dar Y para decir pero no vivir, para cantar por cantar, no Mi vida doy nada, un concierto de verdad Y cada día sin hablar, te llevaré serenata al final Señor, yo sé bien que te gusta escuchar Esa canción de humildad, ya no quiero ni lo más cantar Para ofrecer pero nunca dar y para decir pero nunca vivir Para cantar por cantar Para cantar por cantar En mi vida doy nada, un concierto de verdad Cada día sin hablar, cada día sin hablar, te llevaré serenata al final Con todo mi corazón Señor, yo sé bien que te llevaré serenata al final Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.